¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat. El día de hoy vamos a hablar de la película y que por fin ya tiene una fecha, digamos, de salida del tráiler, o al menos un mes de cuándo va a salir el tráiler. Estamos hablando de la película de Mortal Kombat, la cual no ha tenido publicidad. No sé qué le pasa a Warner, de verdad, están lentos en este sentido. Están muy lentos y qué daño le hace que Ed Boon no haya estado directamente trabajando en el proyecto, porque ustedes se dan cuenta cómo Ed Boon hace hype cada vez que sale un DLC de Mortal Kombat 11. Pero en cambio, esta película no hay nadie que la represente. Ustedes no conocen a alguien más allá de Todd Garner, que casi siempre lo nombro en mis videos, que es el productor de la película, que hace muy poco se cerró su cuenta de Twitter y ahora volvió, pero la tienen privada. En fin, no hay nadie que de parte de la producción de la película que haga publicidad de ella, a diferencia de Ed Boon con los juegos. Eso la verdad me parece muy loco. Creo que Warner lo pudo haber hecho mucho mejor. Pero en fin, ya se os haré en otro costal. Vamos a hablar de la película. Este video es súper improvisado. Ni siquiera estoy metiendo intro. Ya saben, suscríbanse, dale me gusta y bueno. En fin, New Line Cinema es una empresa productora que desarrolla películas y demás. Yo la conozco por películas de terror, la verdad. En fin, ellos subieron a su cuenta en Instagram estas imágenes que ya hemos visto de escenas de la película. Y en los comentarios de esta publicación en Instagram, alguien les hizo una pregunta. ¿Cuándo va a salir el tráiler? Ellos respondieron febrero. Y ya se habían tardado. O sea, ya se habían tardado muchísimo. La película sale en abril. Ya de por sí no va a salir en... O sea, va a salir en cines, pero también va a salir en HBO Max. En fin, esta es una película que necesita publicidad. Y todo el mundo está diciendo que la película va a ser... Al menos el tráiler va a ser estrenado durante el Super Bowl. Y esto sería una buena oportunidad de que mucha gente se entere de que están haciendo... Es que mucha gente no sabe que están haciendo una película de Mortal Kombat. Eso es lo más loco. Y bueno, en fin. La gente está esperando que el tráiler sea estrenado. O cree que el tráiler va a ser estrenado durante el Super Bowl. Y esto compensaría más o menos la falta de publicidad en los últimos meses. No lo sé. No creo. Es decir, el Super Bowl es importante para Estados Unidos. No tanto para Latinoamérica y para todo el mundo. Aunque creo... Bueno, sí, es verdad. Es visto en todo el mundo. Pero bueno, yo creo que lo que falta es publicidad. Lo que falta es que corran la voz, que haya gente hablando de esta película todos los días. Y que creen hype, la verdad. Bueno, yo sigo a varios de los actores. Sigo a Jax. Igual que hace de Jax en la película. Y han hecho muchas publicaciones. Muchas publicaciones en la película. Muchos... Ellos sí están como que motivados a dar publicidad de la misma. Porque, bueno, ellos están dentro del proyecto. Ponen sus caras ahí. Pero realmente Warner y el resto de... O sea, las compañías que en teoría deberían estar motivando y creando hype. No lo hacen. No lo hacen. No sé. No sé. En fin. Yo, desde mi parte como YouTuber, yo sí estoy... Yo sí estoy súper hypeado de ver la película. A pesar de todas las cosas que dicen que va a ser muy mala. El tema de Cole Young. Antes llamado Cole Turner. En fin. Solamente tengo que esperar. Cada vez que yo conozca o me entere de algo, hago un video súper rápido. Y así que, bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.